¿Qué tal gente de YouTube? Bienvenidos a mi canal A un nuevo video Trayéndoles WaterTaste Donde lo dejamos en este Cuento de Rue O la historia de Rue No me acuerdo como se llama Si, la historia de Rue Tengo que decirles algo gente No pude conseguir el iPad Que no tenían otra vez Me dijeron que La encargara por internet Para tener más probabilidad De poder comprarla Pero me voy a esperar hasta Primero de marzo Y voy a checar si ya Hay iPads por internet Porque ya no voy a ir a Liverpool Me hace una pérdida de tiempo Por eso ayer no hubo video gente Les pido una disculpa Como recompensa pues Voy a hacer triple video en este día Creo eh, no se Si no doble como siempre Bueno gente pues sigámonos Ya que Este nivel es muy largo Si es largo Ya saben ustedes Si van a jugar este nivel Pues lean los diálogos Yo Les enseño como hacer el 100% Y ya Nah pues que mal pedo eh De eso Fui en vano y nada El anime Pues igual el Daisy Se lo propone Puede hacer un buen anime De este juego En serio Cacao Games Creo que se llama así Esta le van pausando gente Ya dije todo el tema Esto del iPod en mi Twitter Si quieren checarlo Que pedo que pasó Aunque ya les conté un poco Pero Me compre un juego Por puro enojo Nada más Ahí si quieren verlo Cual es pues Síganme en el Twitter De todos modos Voy a subir video de De Skullgir Si Les voy a decir Bien todo y eso Pues ahorita vamos a ver Que pedo con esto No está No muy Triste Y enojado Una de las dos cosas Hay que romper los árboles Gente con las bombas Vamos a romper otro Aquí es que este nivel Es como Minecraft Voy a estar acá Crafteando cosas Ahorita van a ver Y le damos Rápido En serio por eso Se les hizo raro A algunos que No subí video Es que creo que Si lo dije Que Que iba a subir Digo que iba a subir Que iba a ir por el iPad Pero no tenían Otra vez Tienen otra Pero esa está Re cara No saldría Al mes Pagando eso Es que Uno me dice ¿Por qué no lo compras En otro lugar? Es que Lo quiero sacar En Liverpool Porque Tengo la tarjeta Y quiero sacarlo Y quiero sacarlo A meses Sin intereses De estar pagándolo Por 13 meses Y no me sale Si lo saco El iPad Más chingona No voy a salir No voy a alcanzar A pagar al mes Sinceramente No Y no me quiero arriesgar Gente Por eso No lo hago Por eso Mejor me voy a esperar Más Y en internet Le voy a encargar Ya Definitivamente Ya Es lo que me dijeron Y creo que si Mejor No Pero bueno Vamos a Enfocarnos Al juego Si me escuchan Un poco bajo O algo así Es que Que también Estoy grabándolo Muy temprano Como por las Siete y media Casi Muy temprano En serio Todo me falta en esto Ya les dije Es como Minecraft Gente Yo les recomendaría Talar casi todos Los árboles Por si las dudas Vamos a salir Ahí están Todo le pasa A las princesas Es culpa tuya Qué gacho No, no Nada que ver Pues vamos a estar Crafteando Cosas Gente Para poder Pasar Donde queremos Pues Alguien Que este Este nivel Es un poco Largo Ahora Les recomiendo Armar Dos de estos Una vez Quiero Finalizarlo Hoy Gente Para Porque ya se va a acabar El evento este Y me va a valer Café Y no quiero Obviamente Mi cuenta pequeña No me queda De otra Que Pues esperarme Porque No tengo buenos Héroes Para pasarme El modo Desafío Para Eso Ya pueden Pasar Así Dejo así No Me compré Un Zelda No sé Si Si Escucharon Del Zelda Sky's World HD Y me Cae Que Vale la pena Se ve Muy chingón Más Que el De la Versión Wii Yo lo tengo En el Wii También Y no se Compara En serio Se ven Muy bien Los gráficos Muy bueno Hay que Minar esto Y rompan Este árbol Que hay un Cubo Bien El primero Bien Y ahora Nos regresamos Así De fácil Y ahora Hay que Armar Con el Bronce Que nos Alcanza Dos Nada más Si con los dos Hay que armar Los gentes Por acá No te van a ver También hay que Armar Los Braceros Y Los van a Necesitar Por acá Abajo Te van a ver Para esto Este Lo tienen que dejar Aquí Acá al lado Así Déjenlo Y el otro Pues nada más Prendiéndolo Y ya Se abre El lugar Este Que está Bloqueado Ya ven Vean si Consiguen Creo que Otro cubo O un tesoro A ver Bien Aquí no hay Nada Van a Conseguir Aquí Pólvora De todos Modos Gente Revisen Todos Los Lugares Se Les Puede Pasar Algo Y Eso No Queremos La Que Crafte La La Misión Principal Es Talar Estos Árboles Amarillos Para poder Hacer El Puente Ahorita Van a Ver Si De Eche Este Era Para Agarrar Eso Y Se Lo Va Llevar Un Yeti No Dios A Los Yetis No Les Podemos Hacer Nada Ahorita Así Que Pasando Hasta Tener El Pico De Plata Ahí Si Le Podemos Dar En Su Madre A Los Yetis Bueno A Uno Nada Más Ya Que El Final Yeti Es Grande Ella Nos Va A Decir Que Necesitamos Este Madera Noble No Se Como Se Llamar De Los Árboles Amarillos Para Poder Pasar Al Puente Por Eso Hay Que Ver Eso Si Hablamos Con La Princesa Pues Nos Va A Curar Y Ahorita Estamos Bien De Salud Como Conseguimos La Pólvora Vamos A Armar Este Ahora Vamos A Lanzarlo A Las Piedras Así Ahí Conseguimos La Plata Pico Ahí Está Gente Otro Cubo Bien Listo Ahora Si Podemos Matar Un Yeti Que Está Por Acá Vamos Por Acá Ya Ahora Si Le Podemos Dar En La Madre Si Tienen El Pico De Bronce No No Le Vamos A Hacer Nada Así Que No Vayan A Perder Su Tiempo Ahora Hay Que Conseguir La De Oro Para Poder Salvar Al Al Chico Este Que Secuestraron Pero Ahorita No Todavía No Ahí Está El Último Si Es Noble Tú La Madera Ibai Ya Ya No Talen Madera Ya No Vamos A Talar Madera Porque Ya No Necesitamos Ya Estamos A tope Con Esto No Le Hace Armen El Puente No Se Acaba El Nivel Gente Así Que No Se Preocupe Por Eso Y Arriba No Hay Nada Puro Relleno Que Que Dijo Construir Una Que No Le Hagan Casa A Rube De Construir Algo No Yo Lo Hice En Mi Cuenta Grande Y No Me Dieron Nada Así Que No Vayan A Perder Su Tiempo Aquí Eso Si Creo Que Hay Oro Aquí Miren Que Hay Oro Nada Más Vengan Por El Oro Y Ya Lo Demás Ya No Importa Aquí Dice Que Armamos Una Casa No Se Que Armaron Pero No No Te Da Nada Así Que No Pierdan Su Tiempo Así Que Vamos A Armar El Pico De Oro O Chica No Se Que Sea Vamos Una Última Mejora Ahora Vamos Por Acá Por Acá Está El Yeti El Secuestrador Vamos A Ver La Princesita Tiene Más Vida Que Nosotros Que Pedo A En La Madre A La Verga Que Pido Un Zon Q Bien Y Una Tarjeta Ah Pero Esa Tarjeta No Está Chida A La Verga Aparece La Espada Maestra El Mod Destroyer Su Poder Ala Está Derrote No Manche Ahora Vamos Por Acá Listo Ahora Vamos A Cruzar El Puente Gente Ya Para Ver Si Ganamos Las Monedas Que Nos Falta Ahí Está Nos Faltan Tres Monedas Así Se Completa Al 100% Gente Fácil Y Sencillo Sin Complicaciones No Hombre Está Derrote Este Picot A ver Ah También Tal Eso El Oro No Lo Necesitamos Ahí Está Gente ¿Dónde Estamos Vamos A ver Obviamente Este Fantasma Es Santa ¿No? El Hombre Nos Da Un Avión Un Trineo Da Igual No Una Ve Les Digo Gente El Siguiente Nivel Es Muy Difícil Para Los Que No Están Acostumbrados En Jugar Este Tipo De Juego Ahorita Van A ver En El Siguiente Vídeo Obviamente Para Mi Es Fácil Porque Estoy Acostumbrado Es Como Un Tipo Meta Del Slug Pero De Aviones Así De Dificultad Me refiero Pero Bueno Vamos A ver Esto Para Ya Finalizar El Nivel Ya Ya Está Si Se Dudas Pues Así Se Completa Fácil Y Sencillo Si Siguen Mi Serie Pues Si Lo Completan Al 100% Eso Si Si van Empezando No Lo Van A Completar De Todo Me Refiero De El Modo Desafío Es Está Difícil Es Que Estar Muy Bien Equipado Para Eso Y Espero Que Les Haya Gustado Gente Si Es Para De Una Vez Hacer Este Nivel Porque Ya Se Acerca La Actualización Bueno Adiós